Uno, dos y tres ¡Ostras! No te creo, no te creo, no te creo No te creo, no te creo, tío No te creo, no te... ¡Qué hay! Os he registrado, os he registrado en Robloxay Estamos aquí en Adobe Y chicos, hoy tenemos un vídeo muy divertido Porque estamos aquí haciendo algo interesante Como por ejemplo Vamos a tradear las cosas a ciegas Esto puede salir muy bien O puede salir muy, muy, muy mal O sea, ¿tú qué crees? Creo que no me has presentado en ningún momento Oye, sí, sí Y ya me estaba yendo de tu vídeo No, no, pero no te vayas O sea, yo vengo a preguntarte aquí e interrogarte Sí, pero no me has presentado igualmente No hace falta, ya te conoce todo el mundo Me da igual, presentame Venga, va, estoy aquí con Ramona Hola, Ramona Estoy aquí con señorita Luli Es que es la costumbre, lo siento O sea, ya Como llevamos unos días Que estoy haciendo en plan los vídeos a mi bola Pues me he rayado, ¿sabes? O sea, no sé qué ha pasado aquí Yo también los hago a mi bola Y aún así luego te presento Tú sabes que no me da el cerebro para tanto Así que Ya, eso sí, verdad No pasa nada, chicos A que no pasa nada, ¿eh? A que vais a dejar un like ahora mismo Y chicos, vamos a decir unas cosas interesantes Como por ejemplo Podéis pasar por nuestras redes Que estarán en pantalla ahora mismo Están very nice Y que también podéis usar el código de estrella del señorita Luli En vuestra compra de Robux Que nos ha ido un montón, un montón Vale, pues dicho esto Os voy a explicar un poco de qué va este vídeo ¿Ok? Vamos a hacer un tradeo Y vamos a hacer una cuenta, ¿vale? Pero en la primera cuenta Vamos a elegir la categoría ¿Ok? Very nice, very nice Luego, en la segunda cuenta Vamos a tener que ir subiendo y bajando en la categoría Hasta que pase algo interesante Como por ejemplo Que elijamos uno de los objetos ¿A que sí? Vale Ahí estamos, ¿vale? Y tengo un antifaz Pero he pensado que no voy a usarlo Porque es un desastre, la verdad O sea, siempre que me lo pongo Vas a tapar con la mano Cosas malas, sí No, me voy a tapar con el antifaz Pero no me lo voy a poner en plan Con la cosa, ¿sabes? ¿Qué te parece? No, te entiendo, pero vale ¿Vale? Ok Entonces, ahora Hay que elegir la categoría, ¿vale? Voy a empezar por favoritos Y voy a ir subiendo y bajando Lástima que no podemos pillar juguetes o regalos Pero es que están en otra página ahora, chicos Pues no pasa nada Tampoco es nada importante You know ¿Vale? Si sale favoritos Tienes que dar una mascota Algo que tengas en favoritos Tengo muy pocas cosas Bueno, que toque que tengas en favoritos Ya, yo también, pero Vale ¿Vale? Cuando me digas Vale Voy a empezar a contar, ¿vale? Sí, yo estoy también preparada Venga Una O sea, ¿cómo? Espérate, no Vale, sí Vamos a empezar a moverlo Y cuando diga tres paramos, ¿vale? Vale Vale, pues uno Dos y tres Vale Desgaste de mascotas Comida Vale Vale Comida Mmm Ok Es un poco kakens esto, eh Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vale Vale Vale, lo tengo, ¿vale? Hasta la de tres A la de tres Vale, espera Me tapo Vale Vale Una, dos Y tres Oh my god Un heladito De las pocas ropas Usos cuatro O sea, que le has dado uno O son cuatro máximo No, son cuatro máximo Ah, bueno Por lo menos me ha tocado un helado Que no estaba chupado Vamos a Exacto Exacto un helado nuevo, tío Madre mía Y a mí me ha tocado Unas alas de hueso Que ya no se pueden ni conseguir Ahí está Ojo, eh Very nice Very nice Vale Ahora vamos a elegir de nuevo La categoría Vale Rápidamente Rápidamente Uh, así Vale Venga, va Vale Espera Me tapo ya Uy, sí Venga Uno Dos Y tres Mascotas Mascotas Vale Han salido mascotas De nuevo Vale 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 ¿Ya? Uno Dos Y tres Ostras No te creo 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 Tío No te creo No te creo No es que La categoría mascota Está maldita Tío What Madre mía Madre Verrano Vale Con un cangrejo Neón Hay tres Hay tres cangrejos Vale O sea El que están todos juntos Y tenía dos neones Pues te da uno Vale Sí Pues ya tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Diente de sable Y el mega Neón Y te ha tocado El mega neón Así que define suerte Ay La suerte Está de mi lado Como siempre Venga va Rápido Vamos a elegir Categoría de nuevo Vale Uno Dos Y tres Vale Estroles Voy a intentarlo De nuevo Vale Uno Dos Y tres Comida de nuevo Uno Dos Y tres Comida de nuevo Bueno pues nada Tío Le tengo que estar dando A la pestaña esta De subir y bajar O sea De pasar página Y quitarla Vale Pues estoy escuchando Clic 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 ¿Sabes? Venga Uno Dos Y tres Mascota de nuevo Vale Vale Algo de gente Es que Vale Lo otro es una caca Vale Me tapo A ver Espérate que agarro esto Vale Vale Uno No me digas Dos Y tres Uff Menos mal Madre mía Un stroller Poco común Tengo unos cuantos Tengo unos cuantos Vale Te ha tocado Tengo otros Tengo unos cuantos También Voy lunar De topo pan Vale No te puedo dar ese Ok Te doy este Ahí estamos Vale Perfecto Vamos a seguir Vale Vale Estoy A la de tres Uno Sí Dos Y tres Desgaste de la mascota De rank Dime Favoritos Oh my god No Creo que en favoritos Tiene cosas buenas ¿No? Sí Chicos ¿Qué tal? Buenas tardes Vale Vamos a empezar ¿Vale? Vale Una Dos Y tres ¿Se ha puesto? Corona de hielo ¿Eso cómo se conseguía? Eso es exclusivo Menos mal Creo que es exclusivo Bueno Un puesto de barbacoa Mira que tenía todo bueno Menos esto Un puesto de perrito Y una puerta mágica O sea eso te lo tenía abajo del todo No me puedo quejar No me puedo quejar Sigue habiendo un diente de sable Me he ganado en aquí Vale Ya tío Que asco Venga Seguimos Uno Dos Y tres Favoritos Otra vez Oh my god ¿Vale? Oh my god Oh my god Por favor Por favor no ¿Ya? Vale Venga Vale Me tapo Una Dos Y tres No te creo de rank What? 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 Ostras El costo este que te he dado Es súper importante ¿No? En plan ¿Qué es eso? Pizza Stroller Yo no sé dónde ha salido eso Tengo otro Pero no sé No sé No tengo ni idea What? No te creo Tenemos el puesto de perritos calientes en favoritos Exacto Sí Madre mía Vale Menos mal Vale 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 Pues sea esto Venga Una Dos Y tres Mascotas de nuevo Tío Mascotas Vale Una Dos Y tres Oh Mira la versión fea y la versión bonita Me cago Te voy a decir Escúchame Es que yo no puedo hacer esto Porque te lo juro Tengo tantas legendarias Y no es por vacilar Pero es que solo me salen legendarias Porque hay mucha cantidad Tío Sí Luli Tengo tantas legendarias No lo entenderíais Porque sois pobres No Te lo digo a ti Que el pobre eres tú Oye Tío Que leches Pues mira Yo solo tengo 7000 conejos Le vamos a rellenar todo Venga va Ostras Ostras Pues no lo sé Venga rápido Rápido Venga Vale Venga va A ver Me tapo Vale Yo también Una Dos Y tres Mascotas de nuevo Tío Me cago en Vale Estoy a tope Una Dos Y tres Vale Aquí tiene que haber algún problema Espérate Lo vuelvo a hacer Porque no ha subido Ni bajado O algo No sé Vale Una Dos Y tres Oh Vale Vale Venga va va Vale Una Dos Y tres Mascotas de nuevo Una Dos Y tres Comida Desgaste Vale Vale Una Dos Y tres Oh no Solo tengo una Oh que pena Oh Las otras llevaron un diente de sable meganeón Deja de caer Que me gustan Que esas son las que llevaba el dragón murciélago Venga Por cierto Te lo trae a Juana Eh ¿Por qué? Una Dos Y tres Mascotas Mascotas de nuevo Hay mascotas Vale Casi muero De nuevo Como es costumbre Una vez a la semana Así que Vamos a ver A la de tres Una Dos Y tres Vale Mascotas Esto es más Deciente Ay yo he puesto la Pensaba que estabas ya dentro Porque me has dicho lo que te ha tocado Me ha tocado lo mismo de nuevo Bueno pues Sabes He metido un cerdo Lo hago yo Si 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 Venga va Una Dos Y tres Otro Otro wey lunar De verdad Este tradeo Oye Sale ganando de rank Admitelo ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy muy bien Yo me he conseguido hoy de nuevo Mi diente de sable No lo usaba nunca Pero me da penita Mi diente de sable Estaba muy bien en mi inventario Si o que Si estaba muy bien Él me decía Kevin estoy contigo No quiero volver con derrán Que mentira Que mentira Que mentira Si me lo decía Que what Mentira Mentira Lo mejor que he hecho Ha sido que me robases Me decía eso Oh my god Ok bueno Pero no pasa nada Se acaba de admitir Que lo robo Vale o sea Ola ala ala Venga 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 Mira mira ¿Veis lo que os digo? Está fardando Está fardando delante Oye lo mío Lo mío me ha costado eh Que nivel Para no fardar Me está fardando tío De verdad Bueno No pasa nada Porque hoy Hemos salido ganando Nosotros hemos recuperado El diente de sable ¿Vale? ¿Este es tu primer vídeo? Nada mal Si No Bueno pues Deciros que estoy súper motivada Porque hoy sale otra mascota Anadomi Y va a ser mi dream pet también Así que también la tendré que hacer ¿Si? Mega neón Es que es muy linda Luego te la enseño Creo que no la has visto No la he visto Pero me dijiste cual era Muy bonita Pero en plan Muy bonita Ok Ok Pues no pasa nada No pasa nada Porque lo vais a ver En el vídeo de Luli ¿Vale? Así que están atentos Ahí estamos Y chicos Voy a hacer algo Que no creíais Que era posible Y es que voy a despedir Este vídeo Así que Hay que poner la palabra del día Y hay que irse Vale Cacahuete Cacahuete Mira tío Está fardando Está fardando Porque sabe que no tengo ningún dragón de las sombras Qué fuerte esta señora En fin Ay no lo he hecho por esas Vámonos de aquí Sí hombre Mira 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 como lo ha dicho Mira mira y lo saca y lo saca Bueno 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 En fin chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Así que pues bueno chicos Si os ha gustado Déjame vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribir Dame pues pasar por el canal El link está en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós